La inconstitucionalidad fue presentada ante la CC en contra del acuerdo ministerial que permite la asignación de 28 agentes de seguridad y vehículos blindados del Ministerio Público para resguardar la integridad de la exfiscal Telmaldana. También la exsecretaria general Mayra Vélez fue beneficiada con este acuerdo. En total, todos estos recursos suman más de 300 mil quetzales mensuales. Se receta a ella automáticamente 5 vehículos blindados, 28 seguridades para que estén con ellas, gente del Ministerio Público y gasolina ilimitada de por vida. Consideramos que este es un abuso y un verdadero atropello en contra de la institución del Ministerio Público, porque esto representa aproximadamente 300 mil quetzales mensuales que ningún funcionario de este país lo tiene. En tal virtud, consideramos que esta acción es eminentemente inconstitucional. Ya han existido fallos en otras dependencias en donde de alguna manera han querido hacer lo mismo, pero esto, aparte del acuerdo abusivo, es la cantidad de personal y la cantidad de combustible que ella pueda estar utilizando de forma indefinida. Aunado a esto, también este acuerdo abarca a la exsecretaria del Ministerio Público, la cual tiene dos vehículos en su utilización y ocho miembros de seguridad del Ministerio Público. Esto, repito, es un verdadero abuso y más allá que es de por vida para ellos. Lau argumenta que la inconstitucionalidad radica en que el tema de seguridad para exfuncionarios de Estado debe hacerse por medio de evaluaciones del Ministerio de Gobernación. La ley establece que el encargado de otorgar seguridad a los funcionarios públicos es el Ministerio de Gobernación y para esto, previo, se debe de realizar un estudio de riesgo para que el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, de una unidad especial, otorgue la seguridad. Entonces, eso es lo que procedería, en dado caso, se considerara de que la vida y la integridad de la exfiscal se encuentre en riesgo.